¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Baltasar Guerrero, soy médico cirujano general, epidemiólogo y especialista en medicina alternativa. Y quiero que en esta ocasión, en este corto video, repasemos algunos tips importantes desde la fisiopatología de la infección por COVID-19. Y lo más importante, miremos cómo desde la medicina bioreguladora, a través del uso de medicamentos en dosis bajas, multiobjetivo, multicomponente de origen natural, podemos ayudar tanto en la prevención como en el tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos. Si queremos nosotros hablar de una infección viral, en este caso de COVID-19, es importante que tengamos en cuenta que, frente a este tipo de infecciones, es nuestro sistema inmunológico el que, gracias a esas respuestas, tanto innatas o inespecíficas, como esas respuestas adaptativas, son las que van a definir el curso de la enfermedad. Sabemos que, frente a una infección viral, es importantísima esa primera respuesta inespecífica, ya sea por esa primera línea de defensa o esa segunda línea de defensa, en donde el proceso de fagocitosis y la acción lítica como tal de esos natural killer va a jugar un papel importante en ese primer contacto con el virus. Y así mismo, el sistema del complemento como estrategia de refuerzo. Y ya una vez hemos logrado esa primera fase inespecífica o innata, en nuestro sistema adaptativo, en donde, gracias a esa acción de los linfocitos T, nos dan esa inmunidad celular. Y gracias a esa acción de los linfocitos B que producen todos esos anticuerpos, nos van a dar esa acción específica a nivel umular. Por eso, una visión global de qué es lo que está pasando cuando nosotros estamos infectados por COVID-19 es importante resaltar que vamos a tener como tres niveles defensivos. Ese primer defensivo, en donde cuentamos con esos sistemas innatos, inmediatos, por esas barreras protectoras, en donde esa acción del complemento de los macrófagos y los neutrófilos va a jugar un papel importante. Muchos de los pacientes, cerca del 80% de los pacientes, pueden ser asintomáticos o los síntomas son leves. Y esto se debe a que tuvieron una buena respuesta en ese primer nivel, es decir, su sistema inmunológico innato funcionó de manera adecuada, de tal manera que el paciente no evoluciona a un estado más avanzado de su enfermedad. Y podemos tener un segundo nivel en donde contamos con esos mecanismos dependientes de un corto periodo de inducción. Aquí ya hay una acción que va enfocada hacia tratar de lizar o hacia tratar de destruir ese virus que nos está invadiendo. Y entonces aparece la acción de esos natural killer, de los interferones, específicamente ese interferón tipo 1 que juega un papel importante. Y toda esa respuesta inflamatoria que se sucede como respuesta adaptativa frente a esta situación hostil que nos está causando este virus y todo el concepto de la fagocitosis. Y ya ese tercer nivel netamente adaptativo en donde vamos a lograr un proceso de aprendizaje o de memoria inmunológica gracias a la acción de esos linfocitos T y esos linfocitos B. Dentro de todo este proceso entonces vamos a tener una serie de actores, algunos con unas funciones muy específicas que buscan como tal fomentar el proceso de fagocitosis y otros el proceso de destrucción, en este caso del virus o de esas células que están infectadas por el virus. Y también vamos a tener algunos actores con funciones muy específicas como son esos linfocitos T y esos linfocitos B que están enfocados específicamente como tal. Por un lado a darle apoyo a esa respuesta inmunológica primaria ya sea a través de por ejemplo la función citotóxica o citolítica o de colaboradora y asimismo darle toda esa respuesta de memoria inmunológica adaptativa que es necesaria. E inclusive toda una serie de respuestas también moleculares que buscan como tal la destrucción e inactivación de ese virus. Nuestro cuerpo de manera constante está en contacto con diferentes sustancias extrañas, no solamente virus, también hablamos de agentes como los parásitos, los hongos, las bacterias y es porque nosotros tenemos una serie de células especializadas, en este caso una de ellas es la célula dendrítica que va a contar con una serie de receptores que van a identificar todos esos patrones moleculares asociados a agentes patógenos para que asimismo se active toda esta respuesta inmunológica. Pero detrás de esto también tenemos que tener en cuenta que hay una gran respuesta inflamatoria una respuesta inflamatoria que se va a activar de manera secuencial y que está también de manera paulatina gracias a esa respuesta inmunológica en donde después de ese daño causado por un virus nuestro cuerpo tratará de activar en primera instancia toda esa respuesta primaria que busque en primera instancia neutralizar o destruir ese virus y que si esta es suficiente pues simplemente la enfermedad no pasará a tener un curso más allá de unos síntomas leves o inclusive pacientes asintomáticos. Y ya en aquellos casos en donde la enfermedad se complique más pues vamos a tener que activar toda esa respuesta adaptativa que nos permita no solamente reforzar esta primera respuesta primaria sino también toda esa respuesta de memoria y aprendizaje que es necesaria en caso de tener una segunda resposición a la gente causada. Detrás de todo esto se va a estar liberando constantemente desde el momento en que entra el virus COVID-19 en nuestro cuerpo una gran batalla en donde lo ideal es que la ganemos porque a través de todas esas respuestas inmunológicas sobre todo de ese sistema innato primitivo vamos a garantizar que ese virus no avance más allá, que no sea mayor el número de células que nos infecten y que terminemos en un estado mucho más complejo nuestra enfermedad como lo va a ser un compromiso a nivel respiratorio con una falla respiratoria y por consecuencia la muerte del paciente. Entonces es importante que todas estas respuestas inmunológicas primarias funcionen de manera adecuada y asimismo activen como tal el sistema adaptativo que nos permita poder aprender sobre esta infección para que en las futuras infecciones sepamos cómo afrontarlo de manera mucho más rápida. En este proceso de respuesta primaria es importante que tengamos nosotros en cuenta que van a actuar tanto células como toda una serie de acciones desde el punto de vista bioquímico dadas por acciones del complemento de toda una serie de péctidos antimicrobianos e inclusive por la producción de anticuerpos naturales. Y dentro de estos actores va a jugar un papel muy importante el interferón porque el interferón es aquella sustancia que va a permitir que nuestro cuerpo por un lado disminuya el proceso o inhibe el proceso de replicación viral y segundo que también nos va a favorecer para que la enfermedad no progrese para que no sean malas células que en algún momento están siendo comprometidas por el virus y asimismo la enfermedad sea mucho más compleja. Y también tenemos que tener dentro de estos actores principales el papel que juega el macrófago dentro de ese proceso de la lesión tisular. Detrás de toda esta infección por COVID-19 finalmente vamos a tener una gran destrucción y daño de tejido sobre todo a nivel pulmonar. Hemos evidenciado como estos pacientes con estados ya mucho más avanzados de la enfermedad se caracterizan por un gran edema a nivel del tejido pulmonar inclusive con la formación de un tejido rico en ácido hialurónico que va a permitir que el paciente tenga mayor dificultad para respirar e inclusive un proceso de fibrosis a nivel pulmonar lo que nos lleva a un estado de insuficiencia respiratoria. Entonces dentro de estos actores importantísimos el macrófago él va a jugar ese papel tanto favoreciendo esa primera respuesta inflamatoria que es necesaria dentro del proceso de control de la infección pero también esa respuesta antiinflamatoria para llevarnos a un proceso de resolución y reparación como tal de los tejidos y de finalización del estado infeccioso. Vemos entonces como al final de todas estas respuestas lo que estamos haciendo es lograr un proceso de aprendizaje que nos permita tener una respuesta mucho más específica y más eficiente en la segunda vez que tengamos exposición al mismo antígeno. Finalmente todo este proceso complejo lo que nos busca es garantizar una respuesta tanto desde los siguientes segundos, minutos, horas y días una vez entramos en contacto con este virus con el fin de que el cuerpo en primera instancia trate de hacer frente a esta infección trate de resolverla, la enfermedad y el paciente encuentre el mismo la curación porque tal como sucede en la vida lo más importante es el aprendizaje y por eso es importante que gracias a estas células específicas como los linfocitos B, los linfocitos T y todas esas células citotóxicas vamos a poder aprender de este proceso infeccioso para que en las futuras exposiciones al virus la respuesta sea mucho más rápida y más específica. Es así que se ha podido documentar que detrás de una infección por COVID-19 tenemos tres estadios un primer estadio es infección temprana en donde se va a caracterizar por esa actividad viral totalmente expresada y es aquí donde nuestro sistema inmunológico primario va a jugar un papel importantísimo muchos de los pacientes en este primer estadio pueden ser asintomáticos o sus síntomas son leves porque su sistema primario o en específico o innato se ha activado y ha logrado resolver como tal la enfermedad algunos de estos entonces en menor porcentaje van a pasar ese estadio 2 o esa fase pulmonar en donde sigue la actividad viral pero empieza entonces paulatinamente a presentarse una gran respuesta inflamatoria que de no ser controlada vamos a avanzar entonces a ese estadio 3 que es una fase de hiperinflamación es decir vamos a tener una gran tormenta de citoquinas inflamatorias que van a generar una gran respuesta en todos los tejidos específicamente a nivel pulmonar que van a llevar al paciente como tal a un mayor compromiso y a requerir diferentes estrategias terapéuticas como el uso de ventiladores como tal. El tratar de entender cada día más la fisiopatología de esta infección es importante porque ha permitido poder establecer nuevos planteamientos o nuevas hipótesis en el abordaje terapéutico de estos pacientes en su mayoría sabemos que se están enfocando a mitigar o a disminuir esa gran respuesta inflamatoria que hay sobre todo en esos pacientes con estados de severidad de su enfermedad que permitan en algún momento evitar la complicación sobre todo a nivel pulmonar que lo llevan a un estado de insuficiencia respiratoria y muerte como tal. Ya entendemos cada día más qué es lo que hay detrás de esta infección una gran respuesta inflamatoria en donde no nos debemos olvidar del rol que juega el cortisol de por sí estamos estresados, estamos preocupados una gran carga de estrés oxidativo con alta cantidad de especies reactivas de oxígeno una mitocondria que está sufriendo en donde finalmente toda esa respuesta inmunológica puede llevar en su mayoría de los pacientes a una recuperación y sanación mientras que una minoría de pacientes esta gran respuesta inflamatoria se va a convertir en esa tormenta de citoquinas que finalmente van a llevar a un compromiso multisistémico específicamente a nivel pulmonar que de no ser controlado oportunamente pues llevará a un estado de insuficiencia respiratoria y a la muerte del paciente. Es por esto que la medicina bioreguladora de sistemas a través del uso de sus medicamentos bioreguladores que se caracterizan por ser naturales en dosis bajas, multiobjetivo y multicomponente se convierten en una excelente herramienta terapéutica en el tratamiento de estas infecciones tanto desde su parte preventiva como una vez ya el paciente se encuentra enfermo y está asintomático hemos visto como el ENGISTOL es un medicamento bioregulador compuesto de plantas y minerales que dentro de sus estudios de investigación ha encontrado que es eficaz tanto en la prevención y en el tratamiento de las diferentes infecciones virales ENGISTOL ha podido documentar gracias a sus estudios de investigación que aumenta la cantidad de interferón tipo 1 aumenta la acción de esos natural killers que son importantísimos en el control de esta infección y aumenta la fagocitosis como la vimos al comienzo de esta conferencia es importante en el proceso de resolución de la infección en sus etapas primarias también hemos conocido todas las bondades del medicamento bioregulador TROMMEL y su rol importantísimo el control de toda esa cascada inflamatoria hoy en día se ha podido documentar gracias a los diferentes estudios de genómica que este medicamento bioregulador nos va a ayudar muchísimo en la resolución de la inflamación nos va a ayudar en la estimulación de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 el factor de crecimiento transformante beta y todos esos linfocitos reguladores y nos va a ayudar muchísimo en la inhibición de esas citoquinas preinflamatorias como la interleuquina 1 beta el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 8 también va a tener funciones defensivas de granulocitosis, linfocitos, plaquetas y preservación de células endoteliales e inclusive también se ha podido documentar su acción favoreciendo los procesos de reparación tisular todo esto finalmente lo que hace TROMMEL es ayudar en la resolución de la inflamación la cual va a jugar un papel importantísimo detrás de todos estos pacientes sobre todo sus pacientes ya sintomáticos que presentan síntomas a nivel respiratorio o a nivel de otro tejido pero estos no son los únicos dos medicamentos que podemos utilizar en el abordaje terapéutico un paciente sintomático con infección de COVID-19 vemos como detrás de esta enfermedad vamos a tener un gran desgaste de esa mitocondria una gran respuesta oxidativa por parte de nuestras células en donde medicamentos como coenzime compositum y uvichinon compositum van a jugar un papel muy importante vemos también que detrás de esto hay miedo, hay ansiedad, hay angustia hay una sobrecarga del eje hipotálamo hipófisis adrenal con un exceso de cortisol en donde medicamentos como neurohexal nos van a ayudar muchísimo para el manejo de los síntomas como fiebre, malestar, decaimiento podemos utilizar medicamentos claves como es GRIPGEL y ya para el manejo de esas síntomas y afecciones a nivel pulmonar tanto en los pacientes sintomáticos moderados como severos podemos utilizar entonces nuestro TROMMEL nuestro medicamento como el FLAMOSIN antiguamente llamado MUCOSA COMPOSITUM que nos va a ayudar muchísimo a reparar todo ese tejido linfoide asociado a las mucosas específicamente a nivel respiratorio y también medicamentos claves como el TARTEPEDREL en conclusión creo que la clave para lograr un buen éxito terapéutico en estos momentos de pandemia es poder favorecer todos los mecanismos de resolución de la inflamación para que ese paciente infectado pueda salir adelante y no vaya a terminar en un estado crítico o en un estado complicado que va a generar más riesgo de mortalidad muchas gracias bueno espero que este video haya sido de total agrado para usted y que haya podido contribuir un poco más con esa información científica que nos dé un poco más de tranquilidad pero también de conocimiento y que podamos todos en equipo afrontar esta difícil situación en la cual estamos a través de la pandemia COVID-19 chao chao chao